¡Cote! ¡Cote! ¡Chiquita! ¡Cote! ¡Qué chiquita! No puede ser posible, hemos vuelto a la prisión de Amazing Digital Circus de Barrigote No puede ser, mira que me está corriendo ahí Pero Ponmi ya se hizo bien gorda, Guti Ay, no puede ser Ponmi, ¿por qué? Si tú estabas bien flaquita, ¿por qué ahora estás gordita? Y comió mucha abona Aguale, chiquita, aguale, porque con los que se visten como Pumni luego se... Ay, ya vieron mi nuevo outfit, claro que sí Mira, ahora ya soy Pumni, chicos Porque pues ya está el capítulo 2 y todavía no lo veo, chicos No me spoileen, ¿eh? Pero la voy a ver, yo creo que al ratito la veo ¡Vamos a escapar, Guti! ¡Vente! Ah, ya, vamos a escapar, vamos a escapar Este es otro, chicos, es diferente Vámonos, Guti ¡Cote! ¡Eh, voy, voy, voy! ¡Está bien oxidada la puerta! Sí, está bien oxidada ¡Eh! ¡Ah, mira, esto es diferente! ¡Qué loco! ¡Ah, qué loco! ¡Qué loco! ¿Lo? ¡Ah, mira, en la cabeza del Gogo! ¡Ah! ¡Se cayó! ¡Gute, Gute, Gute, Gute! Chiquita, chiquita, chiquita Brinco, brinco, sí que sí Y eso que está en modo Modo normal Modo normal ¡Ay! ¡Ah! ¡Eh! ¿Por qué, chicos? Es que, chiquita, se te está torando ese gorrito ¿El gorrito? Con ajitas del gorrito, sí Está torando Mira, qué bonito Te traigo mi ponme en el hombro, Guti Me está acompañando en esta travesía dificultosa Claro que sí ¡Oh, oh! Ahí está Ahí está, chicos ¿Estás listo, Guti? Sí, estoy listo ¡Corro! ¡Corro, corro! ¡Vamos que se aleje! ¡Corro, corro! Ahí está ¿Por qué? ¿Por qué corres así? Ponme No sé Corre como que dando brinquitos ¡Corro! ¡Corro, corre, Coluki! ¡Uy! Bien Terminator Se brinca en las... ¡Corre, Guti! Oye, está bien bonito aquí Está bien decorado Bueno, eso sí Tiene muy buenos gustos Déjenme decirles Claro que sí Sí, creo que sí Oye, te puedes subir aquí No sé, Guti La tentación, la tentación ¡Dale! ¡Ah, no! No, no ¿Y dónde está la pomni? No la veo Está detrás de ti, Guti ¡Corre! ¡Eh, eh, eh! ¿Me estás asustando? ¿De verdad? Sí, no sé, Guti No sé en tu juego ¿Dónde está la pomni? ¡Ándale, Guti! ¡Está bien pachorruqui! ¿Por qué se sabe el pachorruqui? Vamos, vamos, vamos Chequeterina ¿Ya se desapareció la pom... ¿A poco, Guti? Se desapareció Sí, se me hace que me gusta Haciendo una emboscada ¡Mira! ¡Oh! ¡Ah, es un personaje! Ya se me olvidaron los nombres, chicos A ver este Por eso hace falta ver La segunda Próxima estación ¡Eh, ye, ye! ¿Qué hiciste? ¿Hielo? No ¿Hielo? No ¿Por acá? Ah, es que este es diferente, chicos Este tiene que aplastarle un botón Aquí En la cabeza, mi chiquita Guti, ah, nos topamos, eh ¡Guti, no! ¡Guti! ¡Guti, me estás poniendo nerviosa, Guti! Ah, yo siempre te pongo nerviosa Ese es el efecto que causa Guti en Chamae ¿A poco? ¡Ay! Se me iba a caer ¡Ay! Me equivoqué en el emoticon ¡Ah! Siempre se equivoca el gogo de la emoticon Mira, aquí está Pon mi Pon mi Un poquito gordita ¿Qué? Pon mi Pon mi Queso En mi hamburguesa Pon mi gordita ¡Oh, oh! Pon mi ¿Sí, le libró? ¡No! No, no, no Ponme un Ponme un poco de salsa en mi taco, por favor Ay, Guti, no hables de comida Porque tengo hambre ¿Cuándo no? Ah, yo también tengo comida Digo, yo también tengo comida Yo también tengo comida Todo mal el gogo También tengo comida, chiquita Últimamente el gogo Anda cambiando las palabras, chicos Es que es el gogo dislexico Claro que sí A ver Ah, sí Zona segura Zona segura Porque siempre le digo Zona segura Ay, no Lugar secreto Lugar secreto Chamanta Mira, últimamente A Samantha Le va la onda Te quieres vengar, Kuluki De lo que te dije ¿Podemos brincar? No, no es cierto No, pero no hay diamante Se cancela No hay diamante, Guti, vente Ah, no hay diamante ¡Vámonos! ¡Yeah! No quiero hacer otra vez todo No A ver, ¿quién es, chicos? ¡Ándale! El que se me olvidó el nombre Claro que sí Pero está bien gordo igual No, el papadaz es en la cocina ¡Ah! Me está siguiendo el triángulo ¡Qué! Que se me olvidó el nombre ¡Ah! ¡No pude! ¡No pude! ¡No pude! ¡Eh! ¡Corre! ¡No puedo! Chiquita Te veo en las escaleras Se bullo, se bullo, chicos Está bullo ahí Está en conflicto Mira, él dijo ¿Para dónde se fue? Acá estoy Acá estoy No me ve Eso es lo que tú crees ¿Y el gogo? Ah, hasta acá Es que yo te estoy esperando aquí como ¿A poco, Guti? Porque yo soy la pacho de rookies ahora Sí, ahora te estás muriendo mucho Ah, mira, aquí está el trofeo El típico trofeo Ah, tin, tin, tin Próxima estación Brujeven Brujeven Eh, una, dos ¿Qué? ¿Pero aquí son cuántos trofeos? ¿Son dos nada más? Aparentemente son dos Pero no sé dónde está el tercero, Guti Una, dos, tres, Guti Eh, vivo tiempo ¿A qué? ¿A qué? ¿Qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿Qué? 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 ¿Y esto? El chesco, Guti El chesco Mira, aquí están todos estos personajes Mira, mira, hay uno que tiene cabeza de jedrez Ah, este también es otro personaje que ya se me olvidó Ay, no me acuerdo de Ragata, chicos Y el Caín Y Pumni Brinco, brinco, sí, ay, Jax Y los demás ya se me olvidó, chicos Corro, ay, mira, ahí está Pumni ¿Dónde está? Ay, ya la vi Está viendo ahí, mira, está viendo Va a ver dónde voy a pasar Pumni, Pumni Pumni, ay, la cabezota de la Pumni Parece un globo de esos De desfiles De carnaval Yeah Ay, ya me siento más ligerito Sí, yo también, porque ya descargamos los gases Guti, claro que sí A ver, y aquí Aquí no hay, escalera, ya está la escalera Ah, sí, mira, dinero, Guti Dinero, dinero, dinero ¡Escalera! Ay, pero luego no lo voy a tirar ¡Brinco! Ay, no El Guti viene atravesado, chicos Ay, no te atraveso ¿Por qué siempre estoy mal acomodado? ¡Eh! Si llegaron a este punto, chicos Comenten Corazón Esponernos el Digital Circus No, Guti, no Todavía no veo el capítulo, chicos Ya lo vieron ustedes, ¿verdad? ¿Y cómo está? Está padre No, no, no Porque no te van a... ¡Ah! ¡Ah! ¡Se cayó el culoque! Oye, por primera vez en la vida me caigo en este lugar A ver, no les dije que comenten Comenten corazón rojo y azul Porque son los colores del Pumni Bueno, no Rojo, azul y amarillo Rojo, azul y amarillo Corazones rojos, azules y amarillos, chicos Ay, chiquita No hay corazones rojos, azules y amarillos Sí, sí, hay culoqui No, es que te estoy diciendo como tú siempre Ah, sí A ver, dale ¿Dale qué, Guti? Dale, dale, dale A ver, dale ¿Qué le doy, Guti? Dale, 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 dale Dale, dale, dale No pierdas el tiro Porque si lo pierdes Pierdes el camino Dale, dale, dale Dale, dale Y no le dio ¡Quítale el palo! Porque sigo yo Yeah ¿Qué le pasa, Chamanta? Ya le... Tengo mucha hambrita Quiero una hamburguesita Claro que sí Ay, con un... Con un milkshake Con un milkshake de... Ay No, no quiero decir los nombres Porque no quiero poner comerciales Claro que no No, pero un milkshake rico de... De can... De canela De galletas ¡Eh! Volteo Giro 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 Giras y giras Sigo dando vueltas Por un mal día Ay, ya Bien antigua la canción Lo siento, chicos ¡Rico! ¡Rico! ¡Yeah! ¡Sico, sí! Muy bien, Guti Somos todos unos pro Claro que sí Ándale, Guti Dos, tres, cuatro, cinco Ocho, diez Milkshake Ven a mil Yo también Milkshake Oh, shake, shake Ah, ya perdiste, Guti Ni modo Te di chance Te di chance Perdiste, Guti Ya no tienes hamburguesa ¿Quién va a ser? Dije milkshake Ah, mira Este es el glitcheado, ¿no, chicos? El glitcheado Ah, Kaufmo Sí, Kaufmo Ya me acordé No, pero este es Kaufmo Pero este no está glitcheado Pero Kaufmo es el que se puse glitcheado Ah, sí, sí Pero Yo creo No me acobardo, chicos Necesito ver el capítulo uno y el capítulo dos a veces No, sí, sí, sí Creo que sí es glitcheado Pero Sí es glitcheado ¡Ah! Pero este no es el La más glitcheada ¡Ah! ¡Kaufmo! Típico que no te atino ¡Kaufmo! ¡Ah! Mira, no le atino, chicos Mira, no le atino ¿Y el sartenazo? No le atino, Guti No le doy Mira Ah, es que está difícil, Dani Tienes que ser Tienes que ser como de ladito ¿A poco, Guti? De ladito Oye, este Kaufmo Tiene mucha vida, ¿eh? Ah, se atoró Se atoró Se atoró en la mesa Atoraron en la mesa Lupeo, 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 lupeo ¡Ay! ¡Cugota da mil años! ¡No se muere! Mira Ay, hasta mañana Vamos, chiquita Pachurruquiquita Vamos, chiquita Ay, no, chicos Mira ¡Le atiro! ¡Ah! ¡Me bugueó! Volaste Ya lo maté Ya no sé dónde está Pero cómo lo maté Si todavía le faltaba, Guti ¡Ay, Guti atravesado! Guti, ¿por qué te atraviesas, Guti? ¿Por qué? Sí No te atravieses con una histérica Que tenga hambre, Guti ¡Ah! Bueno, eso sí ¡Eh, este es de correr! ¡Eh, este es de correr! ¡Eh, estoy volando! ¡Estoy volando, mamá! ¡Estoy volando! ¡No, estoy brincando! ¡Ya! ¡Ay, me hubieran dejado En la super velocidad! ¡Ay, sí, Guti! ¡Tek, teke, teke! ¡Eh, eh! ¡No, hombre, Guti! ¡Ya te voy a estar! ¡Ay, Guti, por favor, Guti! ¡Tek, teke! ¡Tengo hambre, Guti! ¡Tek, teke, teke! ¡Estoy en crisis! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo porque me pepateo! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo porque me pepateo! ¿Por qué no veo? ¡No veo! ¡No veo porque me pepateo! ¡Ay, me estoy trabando! ¿Cómo? Me estoy trabando ¡Ay, no! ¡Guti, guti, guti, guti! Se petateó ¿Por qué la que graba siempre se petatea? ¡No veo! ¡No veo! ¡Porque me petateo! Oigan, chicos, se me hace que tengo que ver Porque no quiero morir No, no se vale sin ver Y se trampa ¡Y se trampa! ¡Yeah! Ahora sí se trapa Sí, lo que hace el hambre Que todo tiene la culpa el hambre ¿O qué, Guti? ¡Ah! Esto también es de... Digital, Guti No, a poco De la serie ¡Ah, mira! ¿Te acuerdas? ¡Ah! Y el noob triste ¿Sí cabemos nada, Guti? ¡Ay! ¿Qué te pasa, amigo? ¿Qué? ¡Mira! Se oye mis pasitos diferentes aquí Mira, ¡ah! Bueno, esto ya lo habíamos investigado en su momento, chicos Claro que sí ¡Ay, Guti, Pacho, Ruki! Mira, ya se fue ¡Ah! ¡Ándale, Guti! Está bien ¡Pacho, Ruki! ¡No cabe porque está gordito el gogo! Se me atoró el ombligo, chiquita Se me atoró el ombligo ¡Eh! No hay escalera ¡No! ¡Ah! ¡Jefe final! ¡Jefe final! ¡Ah! ¡Vete, espéate! ¡Espérate! ¡Estoy no porque se ve! Está la puerta abierta ¡Eh, jefe final, Pomni con matracas! Es lo más seguro, Guti ¡Eh, jefe final, Pomni con matracas! ¡Ay, no! ¡Es el Caine! ¡Ah! ¡Está todo lagueado! ¡Está todo lagueado, chicos! ¡Está todo lagueado! ¡Va a 10 cuartos por segundo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está el circo! ¡Ah! ¿Qué te pasó? ¡Me aventó hasta... ¡Me aventó hasta todo puchico, Guti! ¡Oh, y a mí también! ¡Mira! ¡Aquí está el circo! ¡El circo! ¡Vamos! ¡Vamos a ver el circo! ¡Pero cómo le hacemos, Guti! ¡Vamos, vamos todos! ¡Porque el circo ya hay! ¡Pero no! ¡No pudimos! ¡O tenemos que usar ahí a fuerza la... ¡El SWAT! ¡Ah! ¡Y el SWAT! ¡Golpe! ¡Ay! ¡No! ¡Ah! ¡Qué trampas! ¡Yo quería ir al circo! ¡Por tu culpa, Pomni! ¡No pudimos ir al circo! ¿Me sigues? ¿Vais a Pomni? ¿Está Pomni? Oye, ya no le queda... ¡Ah! ¡Como quiera te mato! ¿Dónde estoy? ¿Y dónde te mató? ¡Ah, aquí estoy! ¡Eh! ¿Por qué estoy aquí? ¡Ah, eso ya! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy, Guti! ¡Yo ya no veo a Pomni! ¡Ay! ¡Se te buggeó! ¡Mira! ¡Ven! ¡Aquí hay un mini circo! ¡Bueno! ¡De perdida! ¡Ahí nos despedimos, Guti! ¡En el circo! ¡Eh! ¡Aquí está Pomni! ¡A poco! ¡Del otro lado! ¡Se quedó buggeada del otro lado! ¡Ay! ¡Se te buggeó, Coloque! ¡Mira! ¡Me está esperando aquí afuera, Guti! ¡Me está campeando! ¡Se está campeando! ¡No puede ser! ¿Cómo le vas a hacer? ¡Te vas a petatear! ¡Fuchuca! ¡Mira! ¡Te la distraigo! ¡Te la distraigo! ¡No! ¡Gutti! ¿Cuál? ¡Se me está siguiendo a mí! ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Ay no! ¡Ponmí, déjame! ¡Ponmí, no! ¡No! ¡Cheque, streque! Bueno, entonces aquí vamos a vivir, Guti, ahora. ¿Aquí? Sí, aquí vamos a vivir. ¡Ay! Bueno, nada más tenemos un foquito. Sí, Guti. A ver si no, no. ¡Eh! ¿Pero tú tienes hambre, chiquita? ¿Cómo la haces? ¡Ah! Pues tú vas a tener que ir a buscarme las hamburguesas, Guti. Ah, bueno. Ya te busco. ¡Eh! ¡Ya la vi! ¡Ah no! Aquí está. Mira, su panza. Mira, su panza está aquí, casi entrando aquí a la tienda, Guti. ¡No, Guti, no! ¡No, Guti! Bueno, chicos, entonces se llama New Digital Circus Barre Prison Roll. Es nuevo, chicos. Está muy padre. Me gustó, te gustó, todo les gustó. ¿Qué? Es la segunda temporada. A ver. Sí, la segunda temporada. Comienza el capítulo 2, chicos. Pues hay que jugar ahora de... ¡Ay, me equivoqué! ¡Ay! Me asustó. ¡Ay! No, pasa que pasó un amor. ¡Qué susto! Bueno, ¡qué susto! Bueno, adiós, chicos. Adiós, Gogo. ¡Nos quedamos, Gogo! ¡Sí, se metió un chico! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Sí, se metió un chico! ¡Eso quedó a tu lado aquí para siempre! ¡Bye! ¡Bye, bye! ¡Bye! 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 Gracias por ver el video.